Resumen informativo municipal con lo último del acontecer local, obras, proyectos y programas sociales que está llevando a cabo nuestro alcalde Darío Guadrón y su consejo municipal, un programa semanal para tener bien informada a nuestra población. 147 familias reciben agua potable por primera vez en Cacerillo Las Cureñas, el pasado 6 de mayo, un día de gran bendición para los residentes del Cacerillo Las Cureñas del Cantón Metalillo. 147 familias recibieron por primera vez en la historia agua potable de buena calidad y tratada para el consumo humano. Nuestro alcalde municipal Darío Guadrón dio por inaugurada la obra de introducción de agua potable. Había sido de viajar más de un kilómetro a traer agua al río y a veces era agua contaminada y muy sucia. Pero hoy, con lágrimas en los ojos, dijeron, ya tenemos nuestro chorrito. El alcalde manifestó que esta obra es gracias a su consejo municipal y este día se estará honrando una promesa de campaña para dicho lugar. Embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, visitó el municipio de Acajutla. El 22 de mayo, nuestro alcalde municipal Darío Guadrón recibió la visita de la señora embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte. La visita se debió a que en el municipio de Acajutla se llevó a cabo una jornada médica dental denominada Más Allá del Horizonte, Juntos Podemos. Donde se brindó servicio de odontología básica a niños y adultos del 13 al 22 de mayo, en un esfuerzo combinado entre Municipalidad de Acajutla, Fuerza Armada del Salvador y Ejército Sur de los Estados Unidos. Padre Erick Castro fue declarado hijo meritísimo de Acajutla el 25 de mayo, en un solemne acto que dio inicio con un tedeum de acción de gracias, anunciado por el padre Napoleón García de Acajutla, en el marco de las fiestas, en honor a la Santísima Trinidad, por acuerdo del Consejo Municipal. El señor alcalde de esta ciudad, don Darío Guadrón, declaró al licenciado y presbítero padre Erick de Jesús Castro, de la Iglesia San José del Cantón Metalillo, hijo meritísimo de Acajutla, por su dedicación al servicio de la parroquia, destacándose como pastor cercano al pueblo, con un fuerte servicio pastoral y un horizonte marcado por el trabajo juvenil. Este reconocimiento es por primera vez en la historia que se entrega a alguien nacido en nuestra ciudad, por su destacada labor, convirtiéndose en un orgullo acajutlense y ejemplo a seguir. El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Parque Botánico de esta ciudad. Licitación pública y apertura de oferta del proyecto de electrificación en lotificación Los Girasoles. Nuestro alcalde municipal, Darío Guadrón, y el consejo, realizaron el acto de licitación pública y apertura de oferta del proyecto de electrificación en lotificación Los Girasoles, del Cantón Metalillo, proyecto para beneficiar a todas las familias residentes en la comunidad Los Girasoles, vecina de la comunidad El Maizal del Cantón Metalillo. Estas familias por hoy no cuentan con servicio residencial de energía eléctrica. Alcaldía municipal capacita mujeres de Costa Azul. Nuestro alcalde municipal, acompañado de miembros del consejo, llegaron hasta la ermita de la comunidad Costa Azul, para dar por inaugurado el taller de aprendizaje en panadería a mujeres de dicho lugar, con instructores profesionales. Este proyecto es gracias a la unidad municipal de la mujer. Drenaje de Bocana Congestionada en Metalillo Nuestro alcalde, Darío Guadrón, acompañado de miembros del consejo municipal, llegó hasta la Bocana de Metalillo, con un equipo de maquinaria pesada, propiedad de cepa, para abrir paso al agua que tanto daño estaba ocasionando a las viviendas cercanas a los cuatro ríos que allí desembocan, los cuales estaban ocasionando daños a los cultivos y propagando el dengue, malaria y la biodiversidad. En términos de cuatro horas, los ríos ya hacían su desembocadura en dicha Bocana, la cual quedó destapada. Se llevó a cabo licitación proyecto electrificación para Cacerío Los Caballeros del Cantón Valle Nuevo. Nuestro alcalde, Darío Guadrón, presidió la Mesa de Honor en el acto de licitación pública y apertura de ofertas para el proyecto de electrificación en Cacerío Los Caballeros del Cantón Valle Nuevo de este municipio. Celebración del Día de las Madres en Centro Escolar El Amatal Metalillo Nuestro alcalde y miembros del Consejo Municipal asistieron al Centro Escolar del Cacerío El Amatal del Cantón Metalillo como invitados especiales a un convivio donde se les celebró a las Madres de los Alumnos del mencionado Centro Escolar. Pero el alcalde y el Consejo no llegaron con las manos vacías, sino que también llevaron ayuda. Entrega de material de protección civil a 13 comunidades en el Arfiteatro Municipal de Acajutla en un acto oficial de 13 comunidades de todo el municipio. Recibieron materiales gestionados por el presidente de la Protección Civil Municipal, señor alcalde Darío Guadrón, a través de la Protección Civil Nacional. Estos materiales serán usados por todos los voluntarios de los distintos comités de protección civil municipal en caso de desastres naturales. Reunión en el Maizal, Los Girasoles y la Divina Providencia Los habitantes del Maizal, Los Girasoles y la Divina Providencia del Cantón Metalillo invitaron al señor alcalde municipal Darío Guadrón, quien llegó acompañado por miembros del Consejo, donde le esperaban para recibirlo con aplausos por la ayuda a esas tres comunidades. El párroco de la Casa de Oración estuvo presente en la reunión y se unió a los agradecimientos, reconociendo y bendiciendo el trabajo de nuestro alcalde. Las comunidades vecinas han sido beneficiadas con entrega de abono a los pequeños agricultores de la zona, con formación de calle y caminos vecinales en este sector. Esto fue nuestro resumen informativo municipal Darío Guadrón, un alcalde por el sueño de un pueblo.